Hay tiro libre para River, que tiro libre tiene River, eh Bueno, se va a ir Barzola de la cancha o no? Así es, pero después la pelota parada Bueno, que tiro libre tiene River, va al arco, esto caerá como centro, es para un diestro, es para Manu Para Encini, para pegarle al arco, va Ferreira para meter en el centro, va River a buscar de cabeza, o al arco Veremos que es lo que pasa, atención en la paternae Tiro libre para River, atención, señoras y señores En el vértice del área grande de la izquierda Va a venir la pelota de Encini, por arriba Y otra vez salió hasta el gol Mercado, gol Del River, Mercado, gol Gol El River, Mercado, gol que vale campeonato para River, gol que se grita con el alma El tiro libre fue de Lanzini, Lanzini le pegó desde el vértice del área grande La pelota dio en el travesario, pegó, picó, quedó para que vayan todos al piso Y allí llegó Mercado para empujarla, gana River en la paternal, gana River con gol de Mercado, gana River y es puntero, único líder del fútbol argentino Señoras y señores, River en la paternal 1, cuando peor jugaba, cuando menos lo merecía Todo lo que erró en el primer tiempo, llega como bálsamo en el segundo, gana River y ahora define con Quilmes en el monumental River 1, argentino, junior 0, el número 25, Gabriel Mercado, 22 minutos y medio del segundo tiempo La quiere, Banjioni la deja para el malevo, el malevo de zurda la tira hacia adelante, rebota en la cabeza del jugador Que llega a ver ese Kielham, la tiene ahora Diego Barizone, toca Barizone atrás para Franco Flores Y este tiene Lío para salir, va Franco Flores, no, la hace rebotar, le quedó a Cabenay, lo tiene Teo, 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 gol Gol de River, Teófilo Gutiérrez, gol de River, Teófilo Gutiérrez, definió la pelota, se jugó por la izquierda Te dije que Franco Flores tenía problema para salir, y vaya que tiene problema, no la pudo sacar el 27 Fue a trabar con todo, Cabenay, la pelota rebotó en él, quedó adentro del área para Teófilo Gutiérrez Teo, Teo sabe, Teo es bueno, Teo es diferente, Teo es el de la gente, por abajo de las piernas de Nereo Fernández Teófilo Gutiérrez, quiere ser campeón con River antes de ir al Mundial River le gana 2 a 0 en la paternal, Argentinos, River acaricia el título del fútbol argentino River quiere otra estrella más, el 29, Teófilo Gutiérrez, 32 minutos del segundo tiempo River 2 a 0, y es gol de Cabenay, viene Cabenay, tiró por abajo, Taponereo Taponereo lo que era el tercero de River